Oh, 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 oh... O sea, Javi, Javi Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te leias llevar ¡Duro! Todos los viernes ella sale